Yo canto al Señor porque es grande, me alegro en el Dios que me salva. Feliz pedirán las naciones, en mi descansó su mirada. El sábado está destinado a la Santísima Virgen María. Le damos gracias a Dios por la figura de María, nuestra madre que nos cuida, que nos protege y que nos acompaña. Que también en este día María te acompañe en todo lo que vas a hacer en este sábado con tu familia, con tus amigos, con tus seres queridos. Siempre acuérdate de María, reza el Santo Rosario si puedes o algunas Ave Marías. Digámosle juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre.